Hola a todos, bienvenidos, saludos acá a ustedes, y me encuentro ahora en la provincia constitucional del Callao, precisamente aquí en la avenida Elmer José, cerca al hospital San José, cruce aquí con la avenida Morales Suárez, Duárez, perdón, Duárez, aquí en la Carmen de la Legua, Reynoso. Estamos aquí para poder apreciar, como ven el tráfico, la carga vehicular a esta hora de la mañana, y vemos un letrero, un cartel de las obras que se va a ejecutar, lo que es creación del puente peatonal, vamos a ampliar un poquito más. Creación del puente peatonal en la avenida Elmer José, la altura del hospital San José, distrito del Carmen de la Legua, Reynoso, provincia del Callao, departamento del Callao. Monta de inversión, 3.209.610.15 soles, tiene una ejecución, 150 días calendario, modalidad de administración indirecta, por contratada, contratista consorcio FOSCE. Supervisión Ingeniería de Ginés, Milla, Pilar Cheyla, va a ser una obra, en este caso, para poder cruzar aquí parte de la avenida, cruzar la avenida, como he dicho, ya que, como pueden ver, está peligroso cruzar acá, y sobre todo, no hay semáforos. Vamos a poder compartir con ustedes, a ver, cuando podemos cruzar, aparte, por esta zona, recuerden, va a pasar la línea 4 del metro de Lima, y el Callao, está haciéndose el tramo, se está ejecutando el tramo 1, por esta zona, más adelante, por toda esta zona, va a llegar, y tendremos la línea 4, y claro, cruce más adelante, en la avenida Oscar Era Benavides, está también la estación Carmen de la Legua, en la cual, también vamos, va a haber un cruce entre la línea 2, y la línea 4. A ver, vamos a cruzar un rato, para poder compartir con ustedes, como se está ejecutando ya la obra de este puente peatonal, uh, miren como gente cruza, con cuidado, no hay semáforo aquí, por eso, es necesario este puente peatonal. Acá está. Publicidad, vamos a ver en el Callao, dice un nuevo puente peatonal, San Cristiano de la Avenida de Fosse, Pedro Espadaro, alcalde, Callao, progresamos todo. Ya. Miren, aquí con cuidado hay que cruzar, donde no está cediendo el pase, con cuidado. Por ahí está el aeropuerto internacional Jorge Chávez, aquí se está ejecutando, aquí, miren. Y aquí están haciendo las excavaciones correspondientes. Ya con el tiempo, cuando regresemos, ya va a estar todo esto ya cambiado. Ahora vamos a cruzar, aprovecha que no hay movilidad para poder cruzar y ver el otro extremo, porque en otro extremo está justamente ya, porque son las obras, vamos a cruzar por aquí, aprovechando que están parados los autos. y por este otro extremo está aquí, la excavación. Miren. Acá van a estar las bases del puente. Acá van a estar las bases del puente. nuevo puente peatonal San José. Vamos a ver a ver lo que va a ser este futuro puente peatonal. Estamos avanzando hasta el aeropuerto un kilómetro, la avenida Morales Duárez como hemos hecho y más adelante la avenida Tomás Valle. Bien amigos muchas gracias por tu compañía, ya saben una nueva obra que se está ejecutando aquí en la Provincia Constitucional del Callao. Vamos viendo también de paso todos los vehículos que necesitan a esta hora y ya nos vamos a ir despidiendo. Acaba de haber un puente. Muchas gracias por tu compañía y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!